Mi estimado amigo, le traigo un rosario con el aprecio de que lo apreciamos aquí en la comunidad de Zofitlá. Espero que se encuentre a gusto con nosotros. Lo que quiero es que traiga un amigo así negrito, chinito, bien bonito, bien guapo. Ah, porque usted pensaba que todos los cubanos eran negritos. Sí. Siento en el corazón todo el amor que cada uno de ustedes me transmiten de corazón, de corazón. Y es algo que se agradece. Miren, estas cosas únicamente pasan en México. Estas cosas únicamente pasan en nuestro México profundo. Que uno llega a visitar a... Ay, perdón. Ya me están enchilando, ya me están enchilando. Uno llega a visitar a buenos amigos y nos reciben con los brazos abiertos. Nos dejan entrar hasta la mismísima cocina. Nos están preparando comida bien, bien deliciosa. No, sí, la verdad que sí. Son muy hospitalarios. No, de verdad que yo estoy muy emocionado, de verdad. Tenía muchos deseos de venir, de compartir con todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. En medio de esta neblina que están viendo a mi alrededor, temprano en la mañana, estamos en la comunidad de Soquitla, perteneciente al municipio de Zacatrán. Estoy muy feliz, muy emocionado porque voy a estar compartiendo con buenos amigos de esta comunidad y conociendo un poco más del estilo de vida de estos lugares que he llamado mi México profundo. Acompáñenme porque este clima de neblina no nos va a impedir disfrutar del día. Hay tanta neblina que no se alcanza a ver la iglesia. Aquí estamos bien cerca de la iglesia. Digamos que este es el centro de la comunidad. Alrededor hay más casas, hay más habitantes. Y aquí estoy con mi buen amigo Antonio, que es habitante de la comunidad Soquitla. Antonio, cuéntanos, ¿cómo ves el clima hoy? ¿Este es muy recurrente? Está nublado. Está nublado, ¿eh? ¿Es todas las mañanas o no siempre es así? No, siempre así, siempre. Bueno, ahorita porque se vino la nublina, pero siempre está bonito. Pero en tiempo ahora de fin de año, diciembre, llueve bastante. Sí, casi estos días se nubla. Sí, se llueve bastante. Sí, diciembre, enero, hasta febrero. Ya en mayo, junio, ya no. Cuéntame, Antonio, ¿cuántos habitantes? Hábleme un poco de la localidad. ¿Cuántos habitantes hay acá en Soquitla? Ahora, digamos que estamos en la parte céntrica, pero hay más casas que están alrededor de... Sí, aquí es el centro, pero se compone por cuatro secciones. Todos pertenecen aquí. Son como 500 habitantes. Son como 500 habitantes. Sí, como 500 habitantes. Pues aquí nosotros, este, nos indicamos en el campo. Este, trabajamos, este, cosechamos, este, maíz, este, arvejón, este, brijol, este, trigo. En partes, este, tapan, cebada. También, este, se da, este, de árboles, pues se da, este, aguacate, ceruela, dorazno, nueces. Ajá, pera. ¿Hay manzanas para aquí? Sí, manzanas también. ¿Se dan muchas manzanas? Sí, también se da, primero Dios. Sí, se da. O sea, que logran autoabastecerse con lo que se cultiva acá en la comunidad. Sí, sí, esto se... Bueno, se da, esos frutales. Capolín también se da. Yo siempre, yo siempre que hablo de la abundancia que hay en México y eso es en todas partes. Porque fíjense, miren, aquí estamos en una pequeña tiendita y yo les quiero decir que aquí encontramos muchísimas cosas que no encontramos en un supermercado en Cuba. Aquí veo lo más básico, como hay leche, hay frutas, hay verduras, hay aceite, enlatados, arroz, frijoles, hay muchas cosas. Pero bueno, quiero platicar un poco con Don Pascual, que es acá el dueño, el mero mero de esta tiendita. Don Pascual, muchísimas gracias. Es una tienda comunitaria. Es una tienda comunitaria. Aquí, por ejemplo, Don Pascual, ¿qué encontramos? Las tiendas normalmente, ¿qué es lo que ofrecen? Yo veo que tienen, están muy bien surtidas. Pues sí, por ejemplo, como despensas, por ejemplo, así, aceites, sopa, arroz, frijol, azúcar, jabón, papel de baño, leche. ¿Hay huevos? Sí. ¿También hay huevos? Sí, hay huevos. Sí, de todo un poco. ¿De todo un poco? Sí, chiles, todo, por ejemplo, como recaudo, tomates, chiles, papas. ¿Ustedes, por ejemplo, los productos de donde se abastecen, van a la cabecera municipal, van a Zacatrán a buscar, a surtirse? Bueno, por ejemplo, como azúcar y frijol, o sea, se lo trae la diconza. Y ya, por ejemplo, como recaudos, chiles, tomates, papas, cebolla, todo lo que es eso, ya de San Miguel Tenango o en Zacatrán se va a uno surtir. Pero el punto es que sí está bien todo, pero el punto es que sí está bien todo, bien surtido, ¿no? Sí, más o menos está. Sí, encontramos, miren, permíteme, yo voy a mostrar rápidamente, miren, aquí hay, miren, hay verduras, frutas, miren, aquí tenemos una pequeña sección, aseo, aquí hay aseo personal, granos, aceites. Aquí también hay refrescos, o sea, sí está bien surtido, es un pequeño papel higiénico por allá arriba. No, se encuentran cosas de primerísima necesidad y un poco más. O sea, sí hay posibilidades que los habitantes de la localidad puedan hacer su canasta básica en la localidad. Sí, sí. Eso sí es una bendición. Gracias, don Pacual, gracias. Gracias. En la tiendita donde estamos, aquí hay otra, aquí al lado también me comentan, aquí también hay dos más, aquí hay una y aquí hay otra. Y por allá también en aquella zona hay otra tiendita. Sí son, sí son varias, son varias aquí en este pequeño espacio, aquí digamos que es la cabecera de la comunidad y se encuentran varias tienditas. Esto es sencillamente impresionante. Me sigue impresionando que en una localidad pequeña de 500 habitantes hay 7 tienditas. El señor Antonio me está diciendo que no solamente son las tienditas de acá a la cabecera de la comunidad. Sí, no nomás en el centro, también en las secciones, también hay otras tienditas. Por todo de aquí de Soquitla como 15, 16 tiendas. Como 15, 16 tiendas. O sea, 15 para una localidad de 500 habitantes. Yo le quiero decir una cosa, señor Antonio. Yo que soy cubano, yo vivo en un municipio que tiene 60.000 habitantes y hay apenas dos tienditas, dos supermercados. Para que se dé cuenta usted la bendición acá en México. Que en una comunidad de 500 habitantes hay como 16 tienditas. Sí es muchísimo, qué bueno, qué bueno. Estoy bien abrigado, pero realmente se siente un poquitico de frío. Así que nada mejor que acercarse a un comal con tortillas bien calentitas. Que acá mis buenas amigas están preparando para entrar en calorcito, entrar en calorcito y combatir esta neblina de mañana. Ya están puestas las tortillitas bien, 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 bien a mano, ¿no? Son 100% a mano, ¿cierto? Sí. 100% a mano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué amamos tanto las tortillas a mano acá en México? ¿Eh? ¿Tienen algo especial? ¡Ay, qué sabrosos! ¿Eh? ¿Qué son originales? ¿Son de maíz? 100% de maíz, 100% artesanales. Sí. ¿Por qué ustedes no me enseñan a hacer una tortilla? Yo quiero hacer una tortillita. Ya se acabó la masa. ¡Ah, llegué tarde! Ya se acabó la masa. Ya se acabó la masa. Lo más que puedo hacer es intentar ahí... Goltearla. Goltearla. Tiene su técnica. Sí. ¿Usted siempre las come a mano? ¿O las prefieres de máquina? No, como lo estaban haciendo ahorita aquí. Así, esas son las más ricas, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Para usted, ¿qué tiene de especial estas tortillas? Pues el maíz, que es natural, todo. Y se cuece en el comal. Aquí, por ejemplo, en Soquitla, únicamente se comen las tortillas hechas a comer, ¿no? Así. O sea, bien, 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 bien artesanales. Recién hechos como ahorita que acaban de salir. Miren aquí, miren cuántas, miren cuántas tortillas hechas a mano. Sí, tenemos para comer muchísimas, muchísimas tortillas. Ahí, cuéntenme qué cosas ricas están preparando, porque esto huele muy rico. Ya veo ahí el chilito, chiles paresmeños, bistecisas. ¿Y esto de acá qué es? ¿Esto de acá? Bistec. Bistec, ¿eh? Pero... Bistec de seco. Muchísimas gracias, la verdad que entré, perdón, entré hasta la cocina, porque es que olía bien rico, y entonces yo quería aquí y ver que, de dónde venía ese olor. Ah. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Viene a usted? ¿No? ¿A usted que nos visita? No, no, para mí es un honor, para mí es un honor. Para nosotros igual, igual. No. No, 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 es que viene de lejos y no se está visitando hasta acá. Bueno, fíjense que es primera vez que entro hasta la cocina. Ah, ¿sí? Sí, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por recibirme, gracias a ustedes por tanta amabilidad, de verdad que sí, de verdad que sí, hasta la cocina. Así somos donde se pinta. No, sí, la verdad que sí, son muy hospitalarios. No, de verdad que yo estoy muy emocionado, de verdad, tenía muchos deseos de venir, de compartir con todos ustedes y de disfrutar, de disfrutar de las delicias que están preparando. Así, aquí se prepara así, para los amigos que nos llegan a visitar. Gracias, gracias. Miren, estas cosas únicamente pasan en México, estas cosas únicamente pasan en nuestro México profundo, que uno llega a visitar, perdón, ya me están enchilando, ya me están enchilando. Uno llega a visitar a buenos amigos y nos reciben con los brazos abiertos, nos dejan entrar hasta la mismísima cocina, nos están preparando comida bien, bien deliciosa. Además, ellos saben que yo no como mucho picante, pero me dan las dos opciones, hay comida con picante y hay comida sin picante. A ver, a ver, no me vayan a obligar a comer el chile ese, porque me voy a morir, me voy a morir. ¿Quién nos va a visitar después? No, después si me matan, entonces, no matenme, pero de amor, de amor y me consienten bastante. Por eso vamos a hacer bichetes de decir, no, gracias, gracias. Miren, miren, de verdad, miren, muchas gracias, miren, están ahí cortando papitas, aquí en los bichetes, miren, 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 qué rico está todo esto, miren qué rico se ve todo, todo esto. Tenemos a nuestro, a nuestro chef del picante, usted es el chef del picante, ¿eh? Es el chef que quiere, que quiere matar a los que no toman picante, ¿eh? Recibirnos con todo el cariño, pero para que aprendan de verdad lo que es lo bueno. Esto reviven. ¿Eh? Esto reviven. Usted está cerca. Eso no le pasa nada, está adaptado. Y yo estoy a un metro de distancia y miren cómo estoy. Aquí estamos, así cocinamos por acá. Aquí no está, sí, la mujer sí nos hace falta, pero también tenemos que ayudar. No, y me estoy dando cuenta que usted es un hombre completo, usted es un hombre que le entra a todo, ¿eh? También a la cocina, ayuda bien a las mujeres. Eso está muy bien, eso está muy bien. Así debe ser. Así debe ser. Así debe ser. Así debe ser. No, pero ¿qué es esto? Aquí en Soquitla los hombres son chefs. ¿Eh? Los hombres son buenos, chef. Veo que sí. No esperan a que esté la comida lista, ¿no? Si no, sino que también le entramos ahí, ¿eh? Sí. Se da muy bien, se le da muy bien lo de chef. Sí. 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 Esos bichecitos que se ven deliciosos. Ya ven, ya ven que son, ya ven que son malos. Saben que el picante me hace daño y me quieren cocinar con mucho, con mucho picante. Pero no. Me quieren, me quieren consentir, pero con picor, con picor. Están bien, 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 bien jugosos estos bichecitos. Y aquí estoy con Vero, todos bien lindos en Soquitla, pero bueno, Vero, de verdad, gracias por organizar esto tan lindo, por recibirme con tanto cariño, de verdad que siento en el corazón todo el amor que cada uno de ustedes me transmiten de corazón, de corazón y es algo que se agradece. Ya sabe, aquí estamos cuando quiera venir, aquí estamos, nos llama, convivimos y pues de eso se trata. Me siento, me siento en casa, Vero, me siento en casa, de verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Qué felicidad, qué felices, de verdad. Uno, si uno se siente un poco deprimido, está preocupado, yo creo que la mejor medicina es venir a convivir en una comunidad, porque se siente uno en casa, en familia. Sí, qué bueno que le haya gustado y que haya regresado. No, y voy a regresar mucho, no, con esos visteces que huelen tan ricos, así tan consentido, por supuesto que tengo que regresar muchas, muchas veces más. Gracias, Vero, ya ratito vamos a convivir todos juntos. ¿Cómo está quedando esto, don Genaro? El Genaro rico, rico y sabroso, rico y sabroso. Rico y sabroso. ¿Para qué sufrir si no hay dolor? Lo que quiero es que traiga un amigo así, negrito, chinito, bien bonito, bien guapo. Ah, porque usted pensaba que todos los cubanos eran negritos. Sí. Y entonces, ¿yo no soy cubano? No, yo también soy cubano. No, no está güero. Ah, no, no. No, usted quiere un cubano, pero un cubano negrito. Eso. Bien, 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 bien negrito. Bien, bien, bien negrito. No, no, no güero, güero no, no, negrito. Pero también. Ah, también. Bueno, amigo, le traigo un rosario con el aprecio de que lo apreciamos aquí en la comunidad de Zocitlá. Espero que se encuentren a gusto con nosotros. Yo estoy muy, muy, muy feliz. Les quiero agradecer a todos, chicas, chicos, por este hermoso recibimiento. Me siento en casa, en familia, de verdad, que sin dudas son ustedes los mexicanos y los mexicanos. Y los mexicanos más felices los encontramos en las comunidades. Gracias, de verdad. Gracias por este recibimiento tan lindo. Vamos a darlo a todos. Un fuerte, un fuerte aplauso a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por tantos detalles. Gracias por esta acogida tan linda, tan linda, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Al ataque tenemos ahora, nos ha preparado todo un panquete que hemos estado mostrando, pero ahora vamos a disfrutarlo. De verdad, miren, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Qué recibimiento tan lindo. Miren, esto para mí es un honor, un honor. Voy a volver, de verdad, que quiero cada día más descubrir todas las bondades, la belleza que hay en lo que llamo mi México profundo. Ese México donde las personas te dan todo lo que tienen de corazón, de corazón, de corazón. Y es algo que se siente bien lindo. Quiero que me cuenten, a ver, quiero que me cuenten qué manjar hemos preparado. Hemos, hemos no, porque yo no ha movido los visteces. ¿Qué han preparado? Hay visteces, hay nopalitos asados, hay con cebollita, chiles cuaresmeños asados. Es todo un manjar. Lo organiza asado. Lo organiza, tenemos lo organiza, todo un panquete, han hecho tortillitas. Y hay una alcita de puerco. Esa pica. Poquito. Poquito, ¿eh? Que significa poquito. No quiero que les cabellera en tu tazca. Tortillas hechas a manos. Bueno, aprovechito, aprovechito a todos. Lo que resta es disfrutar, disfrutar de este manjar que tan lindas y lindos todos han preparado. Ahora llega el momento de convivir, de convivir. De eso se trata, ¿eh? De convivir como buenos amigos. Estamos todos aquí en una gran familia. Al ataque, mis hermanos. Al ataque, ya vamos. Ya vamos al ataque. El que no hagan el taco, se muestra. ¿Qué? Para que después, para que después no digan que soy mal mexicano, miren. Nopalitos. El bistec está riquísimo, lo organiza. Estoy disfrutando todo al máximo, al máximo. Está delicioso todo esto. Aquí mi buen amigo Antonio Toñito me acaba de dedicar las palabras en Nahuatl, pero yo no entendí nada. Tiene que decirme que fue lo que me dijo. Sí, que nosotros agradecemos porque nos vino a visitar en este pueblo. Entonces, yo le dije que Artípet es el pueblo. Este, plazo Camati, que le agradecemos por su visita. Pero yo entendí, muchas gracias de verdad, pero yo entendí algo ahí que yo creo que usted no está queriendo traducir. Me estaban haciendo el chiste con la Coca-Cola, con la Coca-Cola de... No, 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 no. Nosotros agradecemos por su visita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Sabes qué pasa, Toñito? Que aquí veo algunas chicas que me están haciendo un poquitico de chiste con el tema de... Mira, sobre todo, mire, aquí son las chicas de la Coca-Cola cubana, ¿eh? Que quieren ir a Cuba a probar... Ya a todos les gusta la Coca-Cola de México. A probar la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Y como esto es también una fiesta entre amigos, quiero que compartamos todos ahora este pastel, que con todo cariño se los traigo para... Una muestra de agradecimiento, ¿verdad? Gracias, se le agradece. Por los buenos amigos que son. Se le agradece de corazón. Gracias, gracias, gracias. Se le agradece. Esto es un cumpleaños, una fiesta. No sé, ¿alguien está de cumpleaños o estuvo recientemente? No, ahorita es mi parte. No hay nadie de cumpleaños, pero de todos modos esto es una fiesta. Vamos a celebrar todos. Mira, ayúdenme. ¿Cuándo? Que lo abra, que lo corte, que lo corte, que lo muerda. Que lo muerda. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy junto a mis buenos amigos de Soquitla, mis amigos, mis amigas que me han recibido con tanto cariño, con tanto amor. Se siente bien lindo. Les quiero una vez más agradecer y decirles que me he sentido sumamente, sumamente feliz. Me he sentido en familia, aquí de verdad, miren, yo no suelo, casi nunca digo, o nunca digo, verdad, nunca digo una grosería. No se lo tomen a mal, se los voy a decir. Son ustedes bien chingones. Son ustedes a toda madre, chicas, chicos. Los voy a decir porque es cierto. Me he sentido así. Gracias por el recibimiento, gracias por la comida, gracias por ser tan buenos anfitriones, de verdad, que nuestro México profundo es el México con una felicidad increíble. Se transmite una buena vibra, de verdad, gracias, gracias, infinitas. Voy a volver, gracias, de verdad, gracias. Espero que también ustedes hayan pasado bien este domingo. Hemos estado en familia, entre amigos, de verdad. Muchísimas gracias por todo, por este recibimiento. Infinitas gracias. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Y visiten Soquitra, que aquí siempre nos reciben con los brazos abiertos. Gracias, gracias, aplausos para todos, gracias. Bye. ¿De qué chiste me acabo de perder? Es que Don Jero se le olvidó mi corona. ¿Tu corona? Eso se llama corona. Yo pensé que se iban con el chiste de la tucola. Por eso les digo, ¿para qué se le olvida mejor Socola? Y así nos evitamos malos entendidos. Ya no va a ser tucola, va a ser Socola, ¿eh? Socola. Socola. ¡Qué risa, qué risa, qué risa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!